La Gunillas, localidad enclavada en la provincia cordillera, genera una producción agrícola de manera aminifundista basada mayoritariamente en el cultivo de maíz. Este sitio privilegiado fue el lugar escogido por Agripac para mostrar la preferencia que tiene su maíz 4x4 élite entre los productores maiceros de la región. La muestra se efectuó en los terrenos del agricultor Robert Richard Rivera, dirigente de la comunidad Latapera. Él ponderó así la variedad 4x4, calificándola de ser un maíz todoterreno. Observación apoyada en largos años de experiencia en el cultivo de este cereal. La calidad de este grano, muy bueno, aprobado en todoterreno. O sea, yo no soy ingeniero, pero vivo, me he criado con este y lo considero hasta ahorita uno de los mejores granos para la zona. Resistente, en plaga. O sea, un material muy lindo y el color muy bueno. Contento yo con este, no espero yo con la nueva campaña ya sembrar pura este material. Tal vez otro material muy lindo hasta ahorita lo tenemos. Nos ha dado una excelente producción y eso es lo que le puedo hablar de este maíz. Estamos siempre nosotros trabajando con las comunidades y estamos en un proceso grande de semillas y lo que he estado hablando con mis comunidades es que tienen todo previsto en este granito. Es uno de los mejores, el más económico. Yo creo que vamos a seguir siendo, para el año, haciendo más grandes cosas con este grano. En reforzamiento a lo dicho, el agricultor Juan Aquino, técnico zonal de AgriPAC, expresó que 4x4 es un híbrido triple, cuya principal característica es su rusticidad. Condición especial para su adaptabilidad a suelos pobres en nutrientes y arenosos, que son los preponderantes en la zona sur. 4x4 es un material un híbrido triple, se caracteriza por el nombre que tiene 4x4 por la rusticidad que tiene este material que se adapta a muchos tipos de suelos, a suelos más pobres, suelos arenosos como se puede ver acá en la zona. Es un suelo bastante pobre, de nutrientes. En la zona de Lagunillas, ya se viene practicando la agricultura hace muchos años de maíz, entonces ya este material se adapta muy bien a la zona, comparando con otros materiales que son de híbrido simple, este material es un híbrido triple y tiene también un material con un segmento medio y se adapta para pequeños y grandes agricultores. En este material no se ha echado ningún fertilizante ni foliar ni fertilizante de base, aquí se ha hecho un manejo más de control de maleza por emergencia temprana, tanto GESAPRIN como Sansón a los 25 días. En complemento, este es el aval que dan los agricultores de la zona a este ya tradicional material comercializado por AgriPAC. Es muy adaptable la zona, en tierras poco fértiles se adapta muy bien, como lo hemos visto el rendimiento se lo ve que es alto y lo más importante que es económico, en comparación de las otras variedades, bien económico la semilla para el productor. Podemos ver que tiene una excelente aceptación con la mayoría de los productores por el tema de rusticidad que tiene este material, aparte del buen color que representa, entonces es un material yo creo bien requerido para esta campaña, para los diferentes productores que no lo conocían. Este material yo lo vengo sembrando varios años, entonces ya yo estoy más que comprobado, que es un excelente material, aparte del precio, que ahorita nos ayuda por el precio comercial que está un poco bajo en el mercado, entonces es un material bien accesible para todos los productores que yo creo que la mayoría está dispuesto a ingresarlos dentro de sus predios.